Titulares de hoy en Latinoamérica al Día Miren como Robert F. Kennedy Jr. califica a las primarias demócratas Jean-Pierre admite que la Casa Blanca tiene verificadores de datos para a Joe Algunos demócratas buscan alternativas para reemplazar a Joe en la boleta de 2024 Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día Los presidentes en ejercicio tienden a tener las cartas en las primarias de su partido Pero el principal rival de Joe, Robert F. Kennedy Jr. está denunciando al Comité Nacional Demócrata por manipular el proceso Está bastante claro que el Comité Nacional Demócrata no quiere elecciones primarias Dijo Robert F. Kennedy Jr. a Urmedio No quiero decir que quieran una coronación, pero en realidad esa es una manera justa de decirlo Básicamente están arreglando el proceso de manera que hace casi imposible que la democracia funcione En la práctica están privando a los votantes demócratas de tener cualquier opción sobre quien se convierte en presidente Sobre quien se convierte en el candidato demócrata Lo están manejando Con la forma en que se adjudicarán los delegados de las primarias demócratas Según las reglas que se finalizarán esta semana, Robert F. Kennedy Jr. proyecta que tendría que ganar el 80% de los estados para vencer a Joe Su lógica es que no necesitan una primaria porque ya tienen un candidato Y por lo tanto, les estoy costando todo este dinero Y ese dinero debería ser pagado por mí y tal vez por Marianne Williamson Continuó Es un proceso manejado Vivimos en una época de la historia de Estados Unidos En la que muchos estadounidenses piensan que la democracia está rota Que el sistema político está amañado Y que en realidad no hay democracia Y desafortunadamente, el Comité Nacional Demócrata está tomando medidas Hay muchos pasos que confirman esta perspectiva Robert F. Kennedy Jr. señaló que los primeros estados primarios de Yohua y New Hampshire Requieren políticas minoristas en peruquerías y restaurantes Y realmente hablar con los votantes en lugar de solo con los donantes Los otros estados se contentan con que los candidatos Los insten desde 30.000 pies con publicidad Continuó El Comité Nacional Demócrata Tiene ahora 2.000 millones de dólares en su cuenta bancaria Todos donados O la mayor parte por grandes donantes Pueden usar ese dinero Para deslizar anuncios de campaña Y Yohua nunca se reunirá con un donante Además, cualquier manifestación que haga Yohua Está orquestada Seleccionada Y no hay contacto espontáneo con los votantes Y no creo que eso sea bueno para la democracia Si las únicas personas con las que habla Yohua Son sus donantes Dijo Robert F. Kennedy Jr. Es como si viviera en una burbuja Y solo hablara con estadounidenses muy ricos Que no soportan muchas de las dificultades Que enfrenta la mayoría de la gente en este país El 50% de la gente en este país No puede poner sus manos con 1.000 dólares Si hay una emergencia en sus vidas Dijo Los estadounidenses están siendo iluminados Por las afirmaciones de Yohua La baidenomía está funcionando Concluyó No viven en un país Donde vuelven a aparecer días felices Afirmó De otro lado La secretaria de prensa de la Casa Blanca Karine Jampier Hizo una admisión sorprendente Durante una conferencia de prensa A fines de la semana pasada Después de que Yohua Una vez más se equivocó En una declaración Jampier estaba respondiendo A una pregunta a un periodista Sobre una declaración hecha por Yohua Sobre el fallecimiento Del ex gobernador de Nuevo México Y secretario de Energía de Clinton Bill Richardson La declaración inicial de Yohua Sobre el fallecimiento del gobernador Bill Richardson Incluyó sus condolencias Para su esposa durante 50 años Bárbara y su hija Hitler Esa línea sobre Hitler La hija Se eliminó Porque tenían una hija llamada Hitler O una hija Entonces ¿Puede explicarnos Cómo se verifican los hechos De estos comunicados de prensa? ¿Quién los aprueba al final? Y luego en este caso ¿Cómo se cometió este error? Preguntó un periodista a Jampier Entonces mira Entonces mira Te pedimos disculpas por el error Comenzó Jampier Ciertamente Eso no es algo que queramos hacer ¿Verdad? Queremos asegurarnos De hacer llegar esta información De manera clara y directa Al pueblo estadounidense Entonces Eso no se hizo intencionalmente Y ciertamente Cuando nos dimos cuenta de ese error Lo eliminamos del sitio web Pero Lo que dijo a continuación Fue sorprendente Aquí tenemos verificadores de datos Tenemos varias personas Que echan un vistazo A los comunicados de prensa Especialmente De Joey Desafortunadamente Esto fue solo un error Y nos disculpamos Por esa señorita Admitió El intercambio Fue publicado en línea Por el ala de investigación Del comité nacional republicano Según encuestas recientes La mayoría de los votantes Cree que Joey Está demasiado incapacitado mentalmente Para continuar en el cargo Y mucho menos para otro mandato Antes de lo que hasta ahora parece ser Una revancha de su contienda En 2020 Una nueva encuesta de Harvard Harris Encontró que el patriota Continúa dominando el campo De los candidatos republicanos Mientras que Joey Sufre de una percepción Cada vez mayor De que ya no está mentalmente Apto para servir Como comandante en jefe La encuesta Realizada recientemente Encontró que solo El 32% De los encuestados Cree que Joey Está mentalmente apto Para servir como presidente Mientras que el 68% Expresó dudas Sobre su agudeza mental Los resultados De la encuesta Indican que podrían tener Un impacto En las elecciones presidenciales En 2024 A pesar de que El índice de aprobación General de Joey Se sitúa En torno al 40% La cuestión De su aptitud mental Podría desempeñar Un papel decisivo Para los votantes Indecisos Los analistas De encuestas Dijeron que los demócratas Deben abordar De manera proactiva Estas preocupaciones Si desean asegurar Un segundo mandato Para Joey Mientras tanto Según una encuesta Separada De NPR La mayoría de los estadounidenses Por un margen De 62% A 36% Cree que Joey No tiene la capacidad Mental para continuar Sirviendo Como administrador Más allá De su primer mandato Joey A sus 80 años Es el administrador De mayor edad En la historia De Estados Unidos Ha sido objeto De incesantes Acusaciones De la derecha Sobre su agudeza Pero su edad También ha sido Una preocupación Para los demócratas Preocupados Por si Joey Les da mejor oportunidad De ganar En 2024 Especialmente Si el patriota Vuelve a ser El candidato republicano Casi 4 De cada 10 demócratas Dijeron que su salud mental Era una preocupación real Al igual que 7 De cada 10 independientes Y como se esperaba Más de 8 De cada 10 republicanos Varios grupos demócratas E indecisos clave Vieron la aptitud mental De Joey Como una preocupación real Incluidos Aquellos De 45 años O menos 69% Hems Millenials 67% Hombres 66% 66% Aquellos Sin títulos Universitarios 66% Los blancos 64% Y los que viven En suburbios 63% Por ejemplo Es una vulnerabilidad Grave Que hará Que los demócratas Se mordan las uñas A medida que la campaña Se calienta Y contengan la respiración Con cada discurso Conferencia de prensa Y debate Agrega el informe Joey cumplirá 82 años El día de la toma De posesión En enero Del 2025 Si gana la reelección El patriota tendría 78 años Si se convierte En el candidato Del partido Y derrota a Joey En una revancha De otro lado Joey se enfrenta A un coro Cada vez mayor De personas En su propio partido Que simplemente Quieren Que se haga A un lado Y permita Que un candidato Más joven Compita por la presidencia Algunos demócratas Prácticamente Están rogando Por una alternativa Al octogenario Que si fuera reelegido Tendría 86 años Al final de su segundo Mandato en la Casa Blanca Informó un medio Creo que Joey Es demasiado mayor Necesitamos A alguien más joven En el cargo Al principio dijo Que era un candidato De transición Entendí que eso Significaba Que no volvería A postularse Ojalá tuviéramos Alguien diferente Como el gobernador De California Gavin Newsom Otro votante demócrata De California Dijo que creía Que Joey Lo decepcionó Cuando votó por él En 2020 También votamos Por Kamala Harris Ya que hay muchas Posibilidades De que ella Lo sucediera No creo que eso Sea negativo Pero es la realidad Debido a la edad De Joey Dijo a un medio Pero luego Ella Desapareció Tan pronto Como ganaron Como cualquier vicepresidente Pero la Casa Blanca Probablemente Tampoco quería Que la gente Pensara demasiado En eso Latinoamérica Al día Te conecta Con la noticia